La implicación de los profesionales de la sanidad, los avances tecnológicos y el trabajo coordinado son las razones por las que, según el Gobierno autonómico, han disminuido las listas de espera sanitarias en Castilla-La Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado los mejores datos de lista de espera sanitarias en un mes de marzo en los últimos seis años, un mes que ha acabado con 108.648 pacientes en listas de espera, muy lejos de los 183.668 usuarios que había esperando para la realización de una intervención quirúrgica, una consulta o una técnica diagnóstica en marzo de 2013. Por lo que respecta al año anterior, las listas de espera descendieron en 2.752 personas respecto al mes de marzo de 2016. Es decir, que son 21.682 personas menos, lo que supone una reducción del 16%. Son datos, como saben, extraídos del portal de transparencia y salud de la Consejería del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que presentamos el mejor marzo de los últimos seis años, 108.684 pacientes, que a su vez, además, es el mejor dato de este trimestre y que le da respuesta a esa recuperación de más sanidad pública. Es verdad que si no desarrollamos la sanidad pública, será difícil seguir manteniendo los datos. Entre las razones de la disminución de las listas de espera, el consejero de Sanidad destacaba la implicación de los profesionales sanitarios, la adquisición de nuevo equipamiento tecnológico por parte del Ejecutivo del presidente Emiliano García Pagé y el trabajo que se desarrolla en red, en los hospitales públicos de la región, poniendo a disposición de los ciudadanos todos los medios del que dispone el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La sanidad pública la estamos recuperando a base de más personas, más tecnología y más recuperación del talento, más especialistas. Sepan ustedes que ese 60% que disminuyó en la etapa del Partido Popular de Especialistas, de formación, MIR, lo hemos ido recuperando ya desde el año pasado con una recuperación del 28,5%, la comunidad que más talento ha recuperado en el año 16. El consejero de Sanidad reiteraba que este era el mejor inicio de trimestre de los últimos seis años y alertaba de que el trabajo realizado en la disminución de las listas de espera peligra, tras la negativa de Podemos, a apoyar los presupuestos regionales para 2017. Pero tenemos que seguir con ello y para eso es necesario seguir avanzando en las inversiones en sanidad pública. Por eso estamos tan irritados, tan enfadados, con que los presupuestos hayan tenido este corte repentino este viernes, porque, aunque seguro que vamos a poder seguir dando respuesta, la verdad es que nos ha traicionado en lo que ya venimos anunciando, porque hemos anunciado que vamos a seguir recuperando talento, trayendo especialistas, vamos a seguir con el plan de renovación tecnológica, que se ve claramente afectado si nos aprueba los presupuestos. En este sentido, Fernández San ponía como ejemplo las actualizaciones anuales que se realizan con el sistema Iconos, que permite el trabajo en red y cuya unificación ha permitido realizar más de 11.000 resonancias magnéticas desde el mes de noviembre.